Hola, soy Óscar, especialista de sonido de Zococity.es y en este vídeo os voy a ayudar a entender las especificaciones de un altavoz. Voy a explicar la información que suele aparecer en la parte trasera de los altavoces y cómo influirá en la decisión de compra según la amplificación que tengamos. La sensibilidad es el nivel de presión sonora que un altavoz es capaz de ofrecer en su eje a un metro con un vatio de potencia desde el amplificador. Este dato te dice cuánto volumen obtendrás de un altavoz con una cantidad dada de potencia. No solo puede afectar a tu elección del altavoz, sino también al amplificador o receptor aguda. ¿Cómo se obtiene? Colocando un micrófono de medición exactamente a un metro de distancia del altavoz. Luego conectamos el amplificador y emitimos una señal, previamente ajustando el nivel para que emita un vatio de potencia. La medida obtenida será la sensibilidad del altavoz. Vamos a ver dos ejemplos. El altavoz B suena 3 dB más alto que el altavoz A. Esto puede no parecer mucho, pero cuando entendemos que 3 dB es lo mismo que duplicar la potencia del amplificador, puede ser decisivo a la hora de elegir. Segundo punto, potencia máxima o RMS. Los vatios son la medida de potencia de un altavoz, pero debemos conocer los términos. Saber si indica potencia máxima o RMS. Este valor establece el pico máximo de potencia que admite un altavoz sin romperse. Esta medida no tiene demasiada utilidad, ya que el altavoz no es capaz de mantener esta potencia de manera continua. Y a veces los fabricantes la utilizan como reclamo, ya que es muy superior a la potencia RMS. Es la potencia que aguanta un altavoz de forma continua sin romperse, siendo la medida más fiable y la única que debemos comprobar a la hora de comprar un altavoz. La impedancia se mide en ómnios y se representa con la letra griega omega. La forma más fácil de definir la impedancia de un altavoz sería decir que es la resistencia que cualquier altavoz le da a la corriente y al voltaje que se le aplica. Pero el valor de la impedancia no es algo fijo, varía según la frecuencia. Dado que la música tiene muchas frecuencias simultáneas, lo que se obtiene es algo que se llama impedancia nominal. Es más o menos la cantidad más baja a la que se reducirá su resistencia a cualquier frecuencia dentro de su rango de operación. El valor de la impedancia que suelen darnos los fabricantes está medido a 1 kHz y suele estar comprendido entre 4, 8 y 16 ohmios. Lo ideal es que los altavoces que conectemos al amplificador estén dentro de este rango. Si conectamos uno que esté muy por debajo del rango comentado, corremos el riesgo de dañar el amplificador. Por tanto, cuanto menor sea la impedancia del altavoz, más potencia necesitaremos extraer del amplificador. Un punto a valorar es que nuestro amplificador sea capaz de trabajar con las variaciones de impedancia que genera nuestro altavoz. Cuando la impedancia cae, el amplificador debe ser capaz de entregar más corriente y entregar mayor potencia a nuestras cajas. De lo contrario, el nivel de presión sonora fluctuará y la calidad empeorará. En el peor de los casos, si el amplificador no es capaz de lidiar con las variaciones de impedancia, podría trabajar en nivel de sobrecarga, lo que acortaría la vida útil del amplificador e incluso sería capaz de dañar nuestros altavoces. Lo normal es que lo primero que caigan sean los tweeters. Quedaría un cuarto punto igual lo más importante. Sería la respuesta de frecuencia que son capaces de generar los altavoces. Este dato siempre estará en las informaciones técnicas que ofrece el fabricante y en ocasiones también viene incluido en la trasera del altavoz. Este es un dato en el que quiero extenderme y por tanto lo haré en un siguiente vídeo. Después de conocer la información y cómo se obtiene, ahora voy a dar mi recomendación cuál sería el altavoz recomendable para cada situación. En instalaciones con cinema, donde el amplificador deba alimentar una gran cantidad de canales, mi recomendación sería utilizar cajas de 8 ohmios. Y buscar una impedancia rondando los 90 dB. Incluso si es superior, mejor. El amplificador trabajará con mayor facilidad. Respecto a la potencia RMS, optaremos por cajas que tengan una potencia similar a la que ofrece el amplificador por cada canal. Pasamos a configuraciones estéreo. En este modo, el amplificador solo deberá alimentar dos canales. Por tanto, siempre recibirá mayor potencia y de mayor calidad. En el caso de optar por un amplificador gama baja, mi recomendación seguiría siendo la misma que la anterior. Intentar buscar cajas sensibles que tengan una sensibilidad rondando los 90 dB y 8 ohmios. En el caso de que dispongamos de un buen amplificador y con gran entrega de corriente, no tendremos problemas a la hora de seleccionar nuestro altavoz. Podremos instalar altavoces de baja impedancia o baja sensibilidad, sin importar realmente que pueda dañar el amplificador. Hasta aquí el vídeo de hoy y si tenéis alguna duda, contactad con nosotros. Hasta el próximo vídeo.